Bienvenidos, soy López, esto es 13 News. Después de ocho temporadas, Doctor House, el médico más famoso de la televisión, se despide. El episodio final de Doctor House se emitió en Latinoamérica la semana anterior y en Estados Unidos en mayo, con una audiencia récord de 7.4 millones de personas, razón por la cual es considerada una de las producciones más importantes de la televisión. En todo el mundo tuvo alrededor de 81 millones de televidentes que la siguieron, lo que le valió un reconocimiento en el libro Guinness. La empresa estadounidense de distribución en línea eBay operará su nuevo centro de datos a partir de energías renovables. Según un comunicado entregado directamente por la compañía, se han asociado con la firma Bloom Energy, que instalará 30 filas de combustible que generarán 1.75 millones de kilovatios por hora, energía suficiente para operar sin inconvenientes. El centro de datos, que se encuentra en Utah, al oeste de Estados Unidos, empezará a usar esta nueva fuente de energía amigable a partir del año 2003. Este fin de semana es Rock al Parque y como novedad, los fanáticos serán escuchados y complacidos por tres leyendas del rock colombiano. Los seguidores podrán pedirle a las 1280 Almas, Head Crusher y 3 de Corazón que incluyan una canción en el set list de su presentación en esta edición del festival. Para ello podrán elegir una de tres opciones propuestas por las mismas bandas. El día del show se conocerán minutos antes cuáles fueron las canciones más votadas por el público. Los fanáticos pueden votar dos veces por día. No olviden que en el Canal 13 haremos seguimiento de este evento a través de La Resistencia, cápsulas informativas con Poison y Diego Mateus y en nuestras redes sociales. Tenemos para ustedes como siempre más 13 News en Twitter, en Facebook o en nuestra página de Internet. En cualquier momento más 13 News.